Nosotros no hemos tenido problemas con los pacientes oncológicos, eso se maneja en el Ministerio con pacientes que no tienen obras sociales, los pacientes de Incluir Salud, la medicación viene de Nación y no hemos tenido mayormente problemas con ese tipo de medicación. El estudio de HIV es un estudio que por lo menos hasta ahora se necesitaba del permiso de la persona que a uno le iba a pedir, es decir, uno está internado, le tiene que pedir autorización al paciente o a su familiar directo para hacerle ese tipo de estudios. Bueno, ahora con este tipo de resolución no va a hacer falta solicitar la autorización y se puede pedir directamente como cualquier otro estudio. La gente cada vez pide más este tipo de estudios, y acá en el hospital se puede hacer tranquilamente el estudio. ¿Y ha habido aumento de casos positivos? Mirá, no te podría decir de la ciencia cierta si aumentó o no, eso lo sabemos en la parte de infectología, tú lo podrías averiguar, pero por lo que hemos hablado con los infectólogos, sí, está en aumento. Gracias. 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 Gracias.